Yo soy lo que soy gracias a cientos y no miles de personas que me han ayudado a ser lo que soy. Compartemos en un plato, en una mesa tan chula como esta, con una comida tan genial como esta y podamos todos celebrar que todos pertenecemos a este planeta y que tenemos que luchar porque todos tengan las mismas oportunidades que hemos tenido, las mismas que yo tuve cuando llegué con 40 horas a América y espero que sean las mismas oportunidades que yo siga dándole a todo el mundo que esté trabajando conmigo en mis restaurantes, ayudándome aquí todavía. El mundo vaya un poco mejor, plato a plato. Les quiero mucho, muchas gracias México por esto.